Así habla el Señor Este es mi servidor a quien yo sostengo Mi elegido En quien se complace mi alma Yo he puesto mi espíritu sobre él Para que lleve el derecho a las naciones Él no gritará No levantará la voz Ni la hará resonar por las calles No romperá la caña quebrada Ni apagará la mecha que arde debilmente Expondrá el derecho con fidelidad No desfallecerá ni se desalentará Hasta implantar el derecho en la tierra Y las costas lejanas Esperarán su ley Yo, el Señor Te llamé en la justicia Te sostuve de la mano Te formé Y te destiné a ser la alianza del pueblo La luz de las naciones Para abrir los ojos a los ciegos Para hacer salir de la prisión a los cautivos Y de la cárcel A los que habitan las tinieblas El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios Aclamar al Señor Aclamar la gloria del nombre del Señor Postraos ante el Señor en el atrio sagrado El Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria ha tronado En su templo un grito unánime ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz Pedro tomó la palabra Ahora comprendo que en realidad Para Dios no hay favoritismo Sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen Y actúan con justicia Dios envió su mensaje al pueblo de Israel Anunciando las buenas nuevas de la paz Por medio de Jesucristo Que es nuestro Señor Conocen el mensaje que se difundió por Judea Desde Galilea luego del bautismo Que predicó Juan como lo ungió Dios Con el Espíritu Santo Con poder Y como anduvo haciendo el bien Y sanando a todos aquellos oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Entonces aparece Jesús Que viene de Galilea al Jordán Para ser bautizado por Juan Pero Juan trató de impedírselo Diciendo ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió Déjame ahora Pues conviene que así cumplamos toda justicia Entonces Juan le dejó ¡Suscríbete! 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 En cuanto fue bautizado Jesús Salió al punto del agua En ese momento Se abrieron los cielos Y dio al Espíritu de Dios Que bajaba en forma de paloma Y venía sobre él Y una voz de los cielos decía Este es mi hijo a quien amo Con quien me siento complacido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!